El minuto de silencio en homenaje En recuerdo al recientemente fallecido El señor Chaparro, ex presidente del club Atlético Nacional Así estaba intentando Mike Callister Llegaba intentando para cortar el jugador Loza El balón pasa por Da Silva Este es Da Silva Manteca se va a la izquierda Acuña, Manteca se va adentro Sigue Acuña Manteca está a la izquierda Acuña 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 Cerquita Robertito Estamos viviendo el fútbol grande de la Argentina Es el anticipo de la décima El independiente Lanús Y Boca 0-0 por ahora porque se vive Xanik No se le va a posible La pelota viene para el flaco Tolber Vivas estaba con él Tapita que le entró Macalister que quiere ¡No ves el mono no tanto brillante! Estupendo salvando a Boca El gran arquero del fútbol argentino La pelota que venía para Martínez Aquí está el Beto Marcico Boca busca el primer gol de la noche Con Xanik Con Xanik Con Xanik con el gran goleador Martínez Aviso el Manteca Le entró Gamboa Lo busca Xanik 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 Cuando cargaba Di Carlos Señoras y señores Acaba de salvarse Boca Aquí está otra vez la llegada Ya atorado porque Antes Navarro Montoya Había dado rebote En otra pelota difícil Allí está Xavi precisamente Abajo Loza Lateral en ataque Macalita le dice a Xavi que espera Está resultando aburrido Más allá de la puja De la pelea De la lucha Ya va a venir el gol Don Enrique No se preocupe Con eso ganará en emotividad el partido A ver si le embojo Marcico El cabezazo Gol Xavi Gol De Boca Alfonso Xavi En 26 De este primer tiempo Lanús 0 Boca 1 Es una de las jugadas más curiosas Que se va a poder ver En la iniciación Acá ya tiene la pelota Marcico Pero cuando sale la pelota del lateral El lateral viene Picando en el piso ¿Ven? Y allí Marcico se puede hacer del balón Le pega el zurdazo La pelota se le va a Yami también Salta muy bien Le gana Los dos hombres de Lanús Que lo habían descuidado Y le cruza la pelota La roa sobre la pelada Una vez que cabeceó Es una pelada ¿No? La cruzó perfectamente abajo No quiero hacer alcahuete Pero lo felicito Simeonato y Schurrer Están esperando El centro de cabeza Busca el empate El equipo de Lanús Se vienen también los al área Ya va a llegar el centro Del tapita García Allí está García ¡Losal! ¡Gol! ¡Gol! De Lanús A los treinta y dos Empata César Daniel Loza ¡Lanús uno! ¡Boca uno! Loza debe haber sido El último en incorporarse Allí va corriendo En el punto del penal Allí se elevó Cabeció La cambió totalmente La pelota de dirección Pero fue el último Que se incorporó Y quedó sin marca Acuña Simeonato que no puede Porque toca antes Manteca Martínez Loza que cubre Xavi que empuja Xavi que quiere Falta De Xami Y no parece falta La de Xami Ya llega Da Silva Es Boca El que quiere Roa El que no lo deja Tiro libre Que favorece En su área El club atlético Lanús Señoras y señores Treinta segundos Le quedan al partido ¡César! 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 ¡Quince segundos! ¡César! ¡César! Lanús y Boca Igualaron En anticipo De la décima fecha Del torneo Plausura Aquí en la cancha De Independiente ¡Uno a uno! ¡César!